Hola a todos, les habla Pantera Tigris Tigris. En uno de mis anteriores vídeos, he hablado sobre los errores científicos en depredadores prehistóricos, ahora hablaré sobre el capítulo 7, Mandíbulas Mortales. La Antártida en el Lodigo Seno ya no era exuberante si no que era un ambiente frío. Tanto para el anterior como en este, le falta más fauna como para Acrax, Megaserox, Dapoenus, Oploponeus, etc. Los horreodontes como Mético y Dodón estaban más cercanos a los camelidos que a las cabras y ovejas. El narrador les pisa a los dinictis dientes de sable lo cual es un error, debería llamarles falsos gatos dientes de sable. También que dinictis no era un gélido, sino un nimbrálido. El hienadón a veces es exagerado por mucho en el último capítulo. Dicen que es un depredador muy peligroso y grande, pero lo que le están haciendo es elogiar a una criatura normal, esos elogios cabrían más con el hienadón gigas, pero todo eso de que el hienadón es un depredador muy peligroso, se cae cuando aparece el archoterium, que aquí en este episodio si lo identifican bien. En el documental, para fijarse sobre la apariencia real del hienadón, usaron el cuerpo de un esmilodón, modificando las patas para ser robustas y alargando la cola, afirmando que el hienadón que era una mezcla de esmilodón, más bien el hienadón era un pila ultra histórico con ese oce hiena y tigre no con la de un esmilodón. Steven Rowe menciona que las mandíbulas el hienadón eran tan fuertes como la de un león, estudios indican que este animal no era tan fuerte como la de un león o incluso ni tan ágil como un logro. Además las mandíbulas el hienadón estaban más orientadas a cortar carne y menos triturar huesos. El hienadón era un cazador más de emboscada que de persecución. Aquí se aplica lo mismo que con el moropus el anterior capítulo, solo que es el zumbiracodón el cobarde, que por supuesto, se deja matar muy fácilmente, aparte muy posiblemente este animal viviría en manadas pequeñas o grupos. La mayoría de errores del anterior episodio se repiten en este episodio. Nador y Zumbiracodón no coexistieron con Anfisión. El hienadón no era el depredador superior en su ecosistema. Competía con nymbrávidos grandes como Ocloponeus, aves no voladoras como Paracrax y en menor medida con los entelodontidos que eran más omnívoros. Los cambios climáticos ocurridos en el mioceno, hizo traer a depredadores y presas nuevas al continente, reemplazando a los pocos poblados afectados por ese evento. Extinción del hienadón y sus contemporáneos fueron varios factores, como cambio climático, llegada de varios virus, enfermedades, etc. Bueno, aquí terminamos, dejen comentarios, puntón y suscribanse, adiós que Dios les bendiga a todos.